Comenzaré este video con una pequeña aclaración, por si acaso. Yo, de muy joven, fui muy fan de Harry Potter. Literal, me podría haber considerado un Potterhead. Hasta ahora mantengo que mi casa favorita y a la que a mí me gustaría pertenecer de todo Howard sería Halfway Pop. Entonces, si están viendo este video, se preguntarán por qué este video. Si no dices que te gusta tanto Harry Potter, pues es más simple de lo que creen. Lo que pasó fue que crecí y volví a verme Harry Potter. Y seré sincero, me pareció una completa basura. De por sí ya le había agarrado un poco de rechazo a Harry Potter después de los comentarios de su autora. Y claro, ya saben, está el dicho de separar el arte del artista, pero con Harry Potter no se puede hacer esto. Puesto que muchas de las ideologías de esta señora se encuentran en sus obras. Obviamente, ideologías y temas políticos que al inicio no te das cuenta. Y es lo más probable, porque muchas personas veíamos estas obras cuando éramos niños. Entonces, volviendo a ver estas obras, me parece lo que es en el título. Solo una basura. Y en este video voy a explicarte por qué. Voy a argumentarte mi opinión. Que ojo, es mi opinión. No es la verdad absoluta ni nada parecido. Es únicamente mi opinión, lo que yo pienso. Tú puedes pensar otro tipo de cosas y está bien. Mientras nuestras opiniones no ataquen a los derechos de los demás, entonces no pasa nada. Voy a recordar que voy a hablar mal de una obra ficticia. Una obra no es una persona, por ende no se va a poner ni a llorar ni triste. Es únicamente una obra de ficción, ser inexistente. Así que habiendo dicho esto, comenzaré hablando sobre la primera película de Harry Potter. Harry Potter y la piedra filosofal. Y lo más probable que ahora me escuchen tranquilo, pero mientras más vaya avanzando el video, más me voy a molestar. Así que ya dejémonos de esta intro tan larga y comencemos con este video. Este niño será famoso. No habrá nadie en todo el mundo que no conozca su nombre. Esta es una de las primeras frases que soltaron ni bien conocemos al protagonista. Se dan cuenta como desde el primer momento, desde la primera escena, desde el primer párrafo, nos dicen que el protagonista es alguien especial. El gran Harry Potter, el chico de la profecía. Normalmente todo esto de cuando el protagonista termina siendo el elegido no te lo ponen tan descaradamente en la primera parte de la historia. Puesto que haces que todo lo que haya vivido Harry Potter sea conveniente. O sea que prácticamente todo le sale bien por ser un chico especial, no porque le haga las cosas bien. Por ejemplo, el mago protagonista va a Gryffindor, la casa de Hogwarts que es incluso idolatrada por su propia escritora. Y la verdad es que no me sorprendería que esta casa haya sido inventada únicamente por Harry Potter. Bueno, después de la primera succión que le hicieron al protagonista en la primera escena, se nos presentan años después la familia de Harry. Y no es por nada, pero todo esto de su familia es muy cliché, incluso para la época. Wow, el protagonista totalmente incomprendido por su familia. Ya saben, lo tratan mal, lo encierran. Y justo es este chico el que tuvo una infancia muy terrible, el que tiene poderes mágicos. Ay, ¿dónde habré visto esto? Después vemos cómo le llega la carta de Hogwarts a Harry, pero su familia hace todo lo posible para que no la vea. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad? ¿Querer recalcar que la familia es mala y ya? Porque si hablamos de la lógica de tu propia historia, señorita J.K. Rowley, esto es incongruente. Puesto que si los tíos de Harry no soportan a Harry o no quieren verlo, entonces qué mejor que se vaya, ¿no? Si ellos sabían todo este tiempo que Harry era mágico y prácticamente su familia no soporta a Harry, entonces qué mejor que se vaya a su mundo. Siento que todo esto del mini arco solo se hizo para hacer quedar mal a su familia. Ah, y claro, para que luego cuando Hagrid vaya a recoger a Harry, esta familia quede humillada. Que sí, que luego te meten todo este tema de que la mamá de Harry tenía superpoderes y su hermana era envidiosa. No sé ustedes, pero lo veo un argumento tan básico. Se siente como si la autora tuviese una hermana mayor superior a ella y haya querido desquitarse con esto. Es como, ay, ya, supéralo. Después de que Hagrid le dice, mira, Harry, tuviste la lotería de tu vida, ¿recuerda que tenías una vida de mierda? Pues ahora, por ser el chico especial, no únicamente eres mago, no únicamente te va a hacer una de las mejores escuelas de magia. Sino porque también eres millonario, ya que tus padres dejaron una gran fortuna para ti. Y todo esto porque sí, porque eres el elegido. Después de recordarnos por décima vez que Harry Potter es el protagonista, ya que tiene su nombre en el puto libro. Harry va al callejón Diagon para comprar todas sus cosas para la escuela. Y Hagrid le dice, oye, si quieres comprar tu varita mágica, yo conozco un buen lugar. Ya saben, Ollivanders, que parece que es el único lugar donde venden varitas mágicas. Y se preguntarán, oye, esto no sería acaparamiento de Monopolio o Monopsonio, ya que prácticamente es la única empresa de su tipo. No quiero decir nada ni meterme en ideologías políticas, pero el Monopsonio es algo fascista, ¿eh? O sea, solo digo, Ollivanders es la única tienda que vende varitas mágicas. Esto en el mundo real no podría ser posible. No puede ser la única empresa de tu propio tipo. Por ejemplo, si Coca-Cola fuese la única empresa de gaseosa en todo el mundo, sería ilegal. Pero bueno, después de que Ollivander les dice, La varita es el que escoge el naga. Pero, Ollivander, ¿de qué me estás hablando? Si le haces un experiarmos a cualquier imbécil y le quitan la propiedad de su varita. Las varitas en Harry Potter son como sus eggs. Les dice, ay, ella te escogió a ti. Y luego viene otro imbécil y le hizo una estúpida frase y te la quita. Después se nos presenta el término que se usa en Harry Potter para describir a las personas no mágicas. Los Muggles. Un término obviamente creado para decirles a las otras personas, Ah, mira, ellos no tienen magia, pero nosotros sí. ¿Dónde habré visto esto de que un tipo de personas se crean superiores a las otras? Harry Potter, una historia sobre la derrota del fascismo. ¡Qué derrota! Si esa historia hubiese estado contada desde la perspectiva de unos magos, Ok, te lo entiendo. Pero no, está contada desde la perspectiva de un mago puro. Lily y James Potter son magos. Por ende, Harry Potter es un mago puro, no es mestizo. Entonces, además de que es el protagonista, es millonario, es el elegido. También es puro de sangre. Nada, loco. La película continúa y se nos presentan a los amigos de Harry. Ron, un chico que es pobre y que es tonto. Porque claro, pobre es y bola tonto, ¿verdad? Y Hermione Granger, una mujer que es inteligente. Porque claro, ser mujer es igual a ser inteligente. Ah, y también se nos presentan a otros personajes. Como el personaje que prácticamente es igual de arrogante que el protagonista, Draco Malfoy. El profesor que prácticamente no supo aceptar que no es no. Y por ende, una chica no le hizo caso, decidió hacerle bullying psicológico todos los años al hijo de la chica que le gustaba. Para después redimirse y hacerle creer al tipo fan de Harry Potter que el acoso siempre es bueno. Y recuerden chicos, si una chica no le hace caso, es culpa de ella. A pesar de que ninguna chica está obligada a sentir algo por ti, la culpa es de ella porque tú la trataste muy bonito y ella fue una malagradecida por no enamorarse de ti también. ¡Qué grande, Severus Snape! Ya, ¿y qué más personajes tiene Harry Potter? ¡Ah, Albus Dumbledore! El tipo que mandó el protagonista a morir. Claro, mandas a un niño a morir, pero no puedes matar a un niño que sabes que va a terminar siendo un problema para el mundo mágico. ¡Inservible mierda! Después la trama avanza como debería avanzar, favoreciendo a Harry Potter nuevamente. ¿Ah, que Harry Potter en su vida ha jugado un partido de Quidditch? No te preocupes, Harry, tú sabes que este libro tiene tu nombre. Así que prácticamente Harry se vuelve un experto en Quidditch en un día, sin haber practicado ni una sola vez. Ay, no, pero está en sus venas porque su padre, James Potter, también era jugador de Quidditch. Ah, entonces ya veo de dónde sacó lo arrogante. Ay, también vemos cómo el grupo de Harry Potter vence a un ogro. No se pregunten cómo es posible que Harry haya podido vencer a un ogro, y ya saben cómo se llama este libro. Mejor pregúntense, ¿qué hace un ogro en Hogwarts? ¿No que era el lugar más seguro del mundo? ¡Seguro Miss Polina! Si este ogro no hubiese sido tan family friendly, mínimo se hubiese bajado dos o tres magos. Y ya, pasemos a lo que se trata del título de la película, La Piedra Filosofal. Ya sabemos que el profesor tartamudo era el malo, wow, quien esperado. Y que el único que pudo hacer que la Piedra Filosofal aparezca era Harry Potter. Obvio después de pasar unas trampas que las realizaron sus amigos. Niños de primer año, no que Hogwarts era el lugar más seguro. Pero no, el que tenía la Piedra Filosofal y el único que pudo hacer que aparezca era el chico elegido, protagonista, millonario, todo. ¿Por qué? Pues simple, porque él quería la Piedra Filosofal, pero no la quería usar. Entonces, ¿pa' qué chucha quieres la piedra? Esta es una filosofía totalmente estúpida que solo se utiliza para hacer ver más noble a Harry Potter siendo un arrogante de mierda. Y ya, me cansé, la película termina dándole los puntos a Gryffindor. Y así se termina la primera parte de 7 de Harry Potter. Y si se preguntan, ¿esto no es tan malo? ¿O qué puede ser peor? Uy, no saben lo que se viene con las siguientes partes. Ya van a ver cómo J.K. Rowley se va a la mierda en escritura. Pero ya eso lo veremos en los siguientes videos. Si te gustó este video, puedes darle like y puedes suscribirte para más contenido similar. Quiero recalcar que obviamente este video es una opinión personal, no tiene que ser así ya. Pero poner que Harry Potter va a derrotar el fascismo, ¡por favor! Nos vemos en la próxima. Bye, bye.